Hola que tal, yo soy Soraya del blog DIYandGlam.com Esta semana venimos con un DIY muy veraniego La verdad es que es algo que no tenía pensado hacer Porque ya a estas alturas del verano se supone que todo el mundo lo tiene que tener ya Pero no era mi caso, ¿de qué estoy hablando? Bueno, pues estoy hablando de esto Que es una bolsa para ir a la playa, a la piscina, para meter las toallas y demás ¿Qué ocurre? Que yo, luego os la enseño mejor Yo tenía un capazo para ir a la playa, grande, hermoso, que customicé el año pasado Os dejo la foto por aquí para que lo veáis Y este año, como la verdad, aunque tengo la playa muy cerca, yo no soy mucho de playa Pues no la había usado todavía, además tampoco había hecho muy buen tiempo Y cuando he ido a cogerlo para ir a la playa el día siguiente Resulta que estaba todo roto Así que, ¿en qué llevaba yo las toallas a la playa? ¿En la bolsa del súper? Pues va a ser que no Así que, rápidamente, dije Pues me tengo que hacer una bolsa de la playa De hoy para mañana, o sea, así Y esta tela tan fantástica de calaveras Si la apreciáis bien Me la mandó Mar Valdisoiro Que tiene un blog y demás Y hace unas alpargatas muy chulas Y sacó unas alpargatas con esta tela Y me parecieron fantásticas Bueno, y tuvo la diferencia Muchísimas gracias Mar De enviarme un trozo bueno de la tela Y tenía pensado hacer otra cosa Tenía pensado hacer un bolso más de vestir y tal La cosa que tenía, la verdad, es que mucha tela Así que, cuando se me rompió el capazo A por ello Entonces, para hacer esta bolsa Necesitáis una tela de algodón fuerte Una loneta, algo así Yo en mi caso, es una tela de algodón Es bastante fuerte Pero aún y todo Para que tuviera un poquito más de consistencia Lo que he hecho es entretelarla Que es muy simple Es una tela que tiene una de las caras pegamento Y que lo pones con la cara del pegamento Y el trasero de la tela Y le pasas la plancha Y se pega Y eso lo que hace es que la tela tenga más consistencia Y luego, el forro Que aquí veis Bueno, que tiene hasta Le he puesto hasta un bolsillito dentro, eh Con la misma tela Bueno, pues el forro Porque, claro, es que cuando hice la bolsa Era ya por la tarde Tarde Y no estaban las tiendas abiertas O sea, que con lo que tuve en casa Lo tuve que hacer O sea, no había más historia Entonces, el forro es Un mantel viejo Que la tenía Pues, para lo que fuera Lo tenía guardado Porque se había roto y demás Y, bueno, pues para lo que me serviría Que, bueno El color le va Del forro Que ni pintado Entonces, ya os digo Que todo son cosas que tenía por casa Las cuerdas A ver, que se me ha metido esta Estas cuerdas Eran de otro bolso Yo lo que hago con los bolsos Os lo cuento en el blog también Pero bueno Os lo digo aquí Yo lo que hago con los bolsos Cuando se quedan viejos Viejos, muy viejos Que ya no se pueden utilizar Porque si retiro un bolso Que está bien Lo llevo para donar Pero si es un bolso Que está muy viejo Que está roto Lo que hago es desarmarlo Me quedo con las cremalleras Me quedo con los serrajes metálicos Y me quedo con las asas Si están en condiciones Y esta ya os digo Que era, pues Supongo que alguna bolsa de playa También sería La verdad es que no lo sé No me acuerdo Yo lo voy guardando Entonces todo esto Lo he hecho con retales Y cosas que tenía en casa Pero bueno En vuestro caso Lo podéis ir a comprar Si no tenéis Que es algo muy, muy sencillo Tenía hasta Los objetos Que había comprado Para otro proyecto Y los tenía por ahí O sea que Si no sabéis poner ojetes O no tenéis Como ponerlos O lo que sea Os lo suelen poner En mercerías O en zapaterías Y si no Podéis coser Las cuerdas al bolso Lo que vosotros lo veáis Yo os voy a A enseñar Esta técnica Que yo he hecho Que es muy, muy simple De verdad Es muy simple Es cortar simplemente Rectángulos Tres rectángulos Uno con la tela Que vais a usar Otro rectángulo Exactamente igual Con la entretela Y otro rectángulo Con el bolso La entretela Si la tela que cogéis Es una loneta gruesa No hace falta entretelarlo ¿Vale? Sería en el caso Que fuera un algodón Más fino Así que nada Os dejo Ah, por cierto Con lo que me ha sobrado Que me ha sobrado un cachito Todavía Mar Me ha sobrado un cachito Voy a hacer el día igual El minuto tutorial De esta semana Que son los viernes Es un vídeo de un minuto En Facebook Y en Instagram Os dejo abajo Debajo del vídeo En la cajita de información Los enlaces A mi Facebook Y a Instagram Para que lo podáis ver Bueno, os adelanto un poquito Voy a customizar Unas zapatillas Con un trocito de tela Que me ha sobrado O sea que si queréis El viernes Echarle un ojillo Os dejo ya con el vídeo Ya sabéis Si os gusta Dadle al like No olvidéis Suscribiros Aquí abajo Y compartir Con quien queráis Dentro vídeo Estos son los elementos Que vamos a necesitar Para el DIY de hoy Lo primero que vamos a hacer Es doblar la tela Por la mitad Y vamos a marcar Un rectángulo De 50 por 48 Si queréis Podéis hacer 50 por 50 Yo he hecho 50 por 48 Porque me daba la tela Justo para hacer así Pero vamos Que le podéis hacer Un cuadrado tranquilamente Lo marcáis Ya os digo Con la tela doblada Y cortáis El rectángulo Ahora pasamos A hacer lo mismo Con la entretela La doblamos Por la mitad Igualmente Y marcamos El rectángulo De 50 Por 48 Y recortamos Y por último Le toca el turno Al forro Que vamos a hacer Exactamente igual Otro rectángulo De 50 Por 48 Lo marcamos Y recortamos Y ahora vamos A recortar El bolsillo Que vamos a hacer Otro rectángulo Con la tela simple De 20 De 20 Por 18 Lo marcamos Y recortamos Recordar Que no vamos A dejar márgenes Todos los rectángulos Que hemos cortado Los cortamos Según hemos marcado Sin márgenes De costura Ahora vamos A hacer un dobladillo En la parte superior Lo doblamos dos veces Le colocamos alfileres Y lo cosemos Y ahora llega La parte importante De este proyecto Que es la plancha Bueno pues Lo que vamos a hacer Es como ya hemos hecho El dobladillo De la parte de arriba Del bolsillo Ahora los tres Márgenes que nos quedan Lo que vamos a hacer Es meterlos hacia adentro Y doblarlos con la plancha Para que a la hora De coserlo en el forro No sea más fácil Este bolsillo Directamente Lo vais a coser En el forro No tengo imágenes De como coserlo Pero vamos Es muy simple Simplemente a la altura Que queráis Lo coséis Por los tres márgenes Que habéis doblado El de arriba Queda libre Evidentemente Que es el bolsillo Para donde meter las cosas Y aquí lo que he hecho Es ponerla entre tela Como os he dicho antes Con el pegamento Hacia adentro Y la parte trasera De la tela Y lo vamos Pasando la plancha Apretando Y dejándolo un ratito Para que se vaya Pegando la entretela A la tela Y esto lo que nos hace Es que nos da Mucha más fuerza A la tela Queda más rígida Aquí ya tenemos Pegada la entretela A la tela La vamos a doblar Hacia adentro Y como veis Las dos costuras De los laterales Los dos márgenes De los laterales Les ponemos alfileres Y cosemos Vamos a hacer exactamente Lo mismo Que hemos hecho aquí Con el forro Aquí el forro Ya lo hemos cosido Y ahora una vez Que está cosido Los dos lados Lo que vamos a hacer Es hacer La base De nuestra bolsa Porque queremos Que tenga fondo Entonces Alineamos La costura lateral Con la parte De abajo De la bolsa Lo que sería importante Es que le pasaréis La plancha un poquito Y así veis Donde va El centro de abajo Lo hacéis Este rectángulo Yo he medido 8 centímetros Tanto para el forro Como aquí Estáis viendo Para la bolsa Medimos 8 centímetros Cosemos Y cortamos Esos triangulitos Ahora al darle la vuelta Si lo veis Lo que hace Es darnos Ese fondo De 8 centímetros Que hemos dado Bueno Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Unir El forro Con la bolsa Entonces Le damos la vuelta A la bolsa Y la ponemos del revés El forro Del derecho Y lo metemos Dentro de la bolsa Como estáis viendo En las imágenes Y vamos a hacer Coincidir Las dos costuras Las costuras De los laterales Tanto del forro Como de la bolsa Las vamos a unir Primero Y luego vamos a ir Uniendo Todo alrededor Vamos a ir colocando Alfileres Para poder luego Pasar a la máquina Lo que es importante Es que vamos a dejar Una anchura Como de unos 8 centímetros Sin coser Ese va a ser La zona Donde vayamos A dar vuelta A nuestro bolso Así que ponéis Todo alrededor Los alfileres Y como os digo Dejáis 8 10 centímetros Lo que vosotras Veáis ¿Veis? Ahí Eso es lo que Tenéis que dejar Bueno Aquí ya le he dado La vuelta Al bolso Y lo que hace Es ¿Veis? Ahí Veis el bolsillo El trocito Que os queda Sin coser Lo que hacéis Es colocarlo Con alfileres Y pasáis Un pespunte Alrededor Bueno Aquí ya Simplemente Nos quedaría Colocar los ojetes Para poder poner Las cuerdas Que van a ser Las asas Entonces Medís Van a ir Dos ojetes Por cada lado Medís Que vayan Simétricos Y los marcáis Con un Rotulador Textil O Incluso Con un rotulador Normal Porque luego Como veis Va a ir recortado Marcáis la zona Tenéis que tener cuidado Porque tenéis que recortar Las dos telas A la vez Por eso he puesto Un alfiler abajo Para que no se mueva Y recortáis Por donde habéis marcado Incluso un poquito menos Y luego Metéis el ojete La parte más ancha Del ojete La que tiene márgenes Lo metéis bien Que quede muy muy ajustado Porque si queda flojo Se va a salir Y la grandela La colocáis Encima Lo metéis bien Y ahora viene Con un Aparatito Aquí lo veis Que lo que hacéis Es ponerlo Por la parte De atrás Y le dais Unos cuantos Martillazos Para que quede Bien sujeto Es un sistema Muy simple Pero en cualquier caso Si no lo tenéis Llevarlo al zapatero Porque Porque os lo pone fijo Y bueno Aquí ya simplemente Lo que he hecho Es colocar las cuerdas He puesto un poquito De celo en la punta La cuerda Para que no se deshile Porque es que Si no luego Se desarma entero Luego ya si que lo desarmo Hago el nudo Y ya le quito Lo desfleco un poco Pero vamos Que no tiene mucho misterio Las asas Las ponéis con la largura Que vosotros queráis Eso ya lo medís A vuestro gusto Si queréis que la bolsa Vaya más arriba Más abajo Está a vuestra elección Bueno aquí veis El resultado de la bolsa Estoy encantada Porque cabe de todo He llevado Bueno Ni sé lo que he metido dentro Así que espero Que os guste Que os haya sido útil Y nos vemos La semana que viene Con un nuevo DIY Chao Chao